El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer las cifras preliminares de comercio exterior referidas al segundo trimestre del 2023. Las cifras acumuladas brindan los siguientes resultados en millones de dólares. Las exportaciones suman 4.830 y las importaciones 5.793, lo que da un déficit comercial de 964 millones de dólares. Los tres principales productos de exportación provienen de las industrias manufactureras, instrumentos y aparatos de uso médico, las jeringas y catéteres y los aparatos de prótesis, mientras que las importaciones son lideradas por los combustibles y los circuitos integrados híbridos. Con respecto a los mercados internacionales, los principales socios comerciales, tanto para las exportaciones como para las importaciones, se ubicaron en las regiones de Norteamérica, Asia, Centroamérica y Europa. El transporte marítimo fue el más utilizado para el intercambio comercial.